¡Alegría! 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 ¡Guá con el líder! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! 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 Por eso debes volver a la ley y mantenerse al siempre. May you always come to speak the faith in all of us. I present to you, Brianna Hernández, our quinceañera this day. I present to you, Brianna Hernández, our quinceañera this day. I present to you, Brianna Hernández, our quinceañera this day. Alleluia, Alleluia, Christos, we are sanctuos. Alleluia, Alleluia, Christos, we are sanctuos. Alleluia, Alleluia, You arerukt love. Yes I am. Yes. ¡Gracias! 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 Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más ¡Gracias! 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 Música 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 Les voy a poner un aplauso. Gracias. 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 Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti, por ti. Se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando digas y lo digas para siempre A tu lado todo no es perfecto pero sí mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Conlo Hernández ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.